¡Yelly Jam! ¡Es! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Hoy presentamos el Parche Pirata! ¿Estás listo? ¡Espera! ¡Espera un minuto! ¡Súper golpe con ambas manos! ¡Olé! ¡Velo! ¡Movimiento de huracán morado! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Estoy listo! ¡Ok! ¡Prepárate! ¡Eso fue trampa! ¡Yo no dije que estaba listo! ¡No te muevas! ¡Tendrás que usar esto un par de días! ¿Un Parche? ¡No puedo salir así! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Porque me veo feo! ¡Todos se reirán de mí! ¡Eso no es cierto! Y si se ríen, es su problema. Necesitas que tus ojos mejoren. Además, que no te moleste lo que piensen los demás. ¡Prefiero no ver! ¡Velo! ¡Debes dejártelo para que tu ojo mejore! ¡No! ¡Por favor! ¡No te atrevas a quitártelo! ¡Hmmm! ¡Son los peores amigos del universo! ¡Que no, pero no sorprendió en todo! Tía, luces extraño. Pero no queríamos burlarnos de ti. ¿Qué tal si prometemos no volvernos a reír? ¡Lo prometemos! De acuerdo, pero no se rían a mis espaldas Tal vez esté usando un parche Pero puedo ver todas las cosas ¡Ya! ¡Me voy! Cielos, nos pasamos esta vez Pero era imposible no reírse Sí, debemos hacer algo para animarlo Bueno, no voy a salir hasta que mi ojo esté curado ¡No quiero que malos amigos me vengan a visitar! ¡Ay, por favor, velo! ¡Lo lamentamos! ¡Déjanos entrar! ¡Por favorcito! ¡No! ¿Ya vinieron a reírse más? Venimos a disculparnos y animarte con este libro ¿Sí? ¡Un libro! ¡No quiero leerlo! ¡Te va a gustar! ¡No me importa si el libro es bueno! ¡No quiero escucharlo! ¡Por favorcito! ¡No! ¡Por favorcito! ¡Lo leeremos aquí arriba! Léelo tú si quieres Es más como un poema, pero ¿te gustará? Escucha la historia de Bolero el Pirata Un marinero que recorrió el mundo por mar En las noches de bonanza lo veías navegar Y las estrellas parecían tocar Desde el mástil, Bolero hizo guardia buscando aventuras Para estar triste vidal Pues un ojo y una mano le parecían faltar Y en vez de miedo causar, mucha risa parecía provocar ¡Oye! ¡Ah, sí es cierto! Pero sin importar, él salía a navegar Yo soy lo que soy, y no me avergüenzo de lo que soy Él le decía a todos Noticias un buen día llegarán Y todos los piratas se pondrán a temblar ¡Atrómalo! La reina con tesoro iba a recompensar A aquel que me resierra a premiar ¡Ja, ja! ¡Timonel! La vuelta vamos a dar ¡Cambiemos el curso y seamos los primeros en llegar! Al llegar al Bolero, los Bocaneros se rieron ¡Ja, ja, ja! Sin ojo ni mano, ¿cómo esperas ganar? Pues soy lo que soy, y no me avergüenzo de lo que soy Dijo Bolero de nuevo ¡Ja, ja, ja, ja! Y la reina tosió para llamar su atención Solo hay una forma de encontrar el tesoro Ella dijo con decoro ¡Cruzar la extensión romántica! Una por una, todo se puso en su lugar Mientras los piratas esperaron pasar En la misteriosa habitación, música no se oía Solo una cruel risa de los piratas surgía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren al más gordo pirata! ¿Qué es más barata? ¿Su fea panza o su fea barba? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Su valor y valentía pronto perdió Y de ahí, huyendo, salió ¡Ja, ja, ja, ja! Bolero fue el único en intentar Parecía no correr, sino volar Él fue el único pirata que no se dejó intimidar ¡Ja, ja, ja, ja! Este es de todos el más rudo Le falta un ojo y tiene un garfio ¡Pero qué fiasco! ¡Ja, ja, ja, ja! Mírenlo, solo tiene un ojo Lo sé más tonto que un cojo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con ese ridículo parche Más que un pirata parece un fantoche Y bastante feo, por cierto ¿Tú qué opinas, amigo esqueleto? ¡Ja, ja, 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 ja! De su parche me voy a mofar Pues parece la cola de un calamar ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Y tú con ese bigotón ¡Te ves más cabezón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cola de calamar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabezón! La confianza de Bolero aumentó con las risotadas Descubrió el tesoro al fondo de la cueva Erra un collar dorado para un ganador Yo creo que llegará un día En que los buenos piratas querrán un parche como el de Bolero Y los marineros cantarán que Bolero es del parche en el ojo un pionero ¡Y prevalecerá! ¡Hurra! 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 ¿Cómo fue que los conquistaste? Preguntó el hermoso juglar ¿Un hermoso juglar? ¡Pero si son piratas! Sí, sí, bueno, sigamos Bolero después de mucho meditar Un mensaje se dispuso a dar ¡Sé que los otros no ven mis defectos! ¡No tengo ni parche ni garfio! ¡Soy el mejor! ¡Eso es algo que olvidar no se debe! ¡Todos son especiales como parche o sin él! ¡Hurra! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¿Vieron eso? ¡Era un pirata! ¡Y encontré el tesoro! Sí, pero te faltaba una mano y un ojo ¡Eso no importa! ¡Porque es algo que olvidar no se debe! ¡Todos son especiales como parche o sin él! ¡Hurra! Ríanse si quieren Pero un pirata valiente Los enfrentará con poderoso Desde... Es el mejor momento Para celebrarlo Hoy es tu gran día Hoy te felicitamos Porque tú consigues ir Que todo el mundo esté feliz a tu alrededor Porque nos traes la diversión Eres la sensación Hoy te queremos felicitar Sin felicitar Sin felicitar La, 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 la Porque eres genial La, 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 la Sencillamente genial La, 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 la Y siempre fuiste genial Velo, es el momento Baja ahora para que pueda quitarte el parche ¡No! Creo que habrá un día en el que Bolero Será el único con un parche ¡Y prevalecerá! ¡Prevalecerá! ¿Bolero? ¡Ay! ¡Este niño! ¡Vuelve, Velo! ¡Velo! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Velo! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Volveremos muy pronto! Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para ti ¡Aaah! ¡Volveremos muy pronto! ¡Esto tiene que estar en tu vida! ¡Esto tiene que estar en tu vida! ¡Nos vemos!